En el departamento de Sololá, el 80% de su territorio es área protegida. De sus 19 municipios, 15 se encuentran dentro de la cuenca del lago de Atitlán. Hemos impulsado el fortalecimiento a la gestión integrada de residuos y desechos sólidos en 14 municipios, a través de la propuesta de planes municipales que brindan una estrategia para el fortalecimiento municipal, técnico y administrativo, así como programas de educación, comunicación y participación social. Nuestras intervenciones se han planificado de manera estratégica en coordinación con la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del CODE. Gracias al apoyo de las unidades académicas se han asignado más de 20 disciplinas al departamento. Esto ha permitido una intervención integral y el establecimiento de mecanismos que mejoren las condiciones ambientales de los municipios a través del fortalecimiento de la gestión pública municipal. Años atrás, y sin lugar a duda también este año 2019, parte de la fortaleza que se ha tenido acá en la cuenca Atitlán, con el grupo de estudiantes que año con año, en las diferentes cortes que han tenido como universidad, han venido a fortalecer, digamos, los quehaceres como instituciones y especialmente como departamento. Y en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, pues han venido a dinamizar temas que solamente habían estado como proyectos y que hoy por hoy ya lo tenemos como una ejecución que nos permite tomar lecciones aprendidas para ir mejorando qué es lo que funciona más con las familias para fortalecer las bases de su desarrollo. El proyecto de Epsum, pues es bien completo, hemos encontrado carreras, profesiones que nos han venido a ayudar, que en algún momento desconocíamos que tal vez podían poner también su granito de arena en el desarrollo de los municipios del departamento de Zorregal. La integración de estudiantes, instituciones y actores locales ha permitido la sostenibilidad de las intervenciones. Hemos venido trabajando con Epsum, esta es la segunda promoción. Hemos visto desde la contaminación del lago hasta los desechos sólidos, infraestructura. Cuando estamos hablando de esta parte, estos son aportes bien fundamentales para el desarrollo de este municipio. Y por supuesto, esto termina reflejándose en la calidad de vida. Es un cambio e intercambio de experiencias, tanto de ellos solamente con la municipalidad y nosotras a ellos también estamos realmente recibiendo el apoyo. Sería en conjunto, estamos coordinando realmente una construcción, más que sobre el tema de ambiente en este municipio de San José Chacayá. Como equipo multidisciplinario hemos desarrollado un plan de manejo integral de los desechos sólidos con el propósito de proveerle a la municipalidad fortalezas y lineamientos técnicos que le permitan disminuir la contaminación ambiental generada por los desechos sólidos que en un momento son mal dispuestos o son mal manejados. Gracias a ellos que tenemos un plan de manejo de desechos sólidos que contamos de que sí por un plan de 10 años. Y ese plan que tenemos, que lo han hecho, que lo han de acuerdo a los diagnósticos o de acuerdo a los perfiles que se han hecho, pues eso es lo que queremos ejecutar hasta la fecha. El equipo EPSON que están trabajando para dar seguimiento a ese reglamento para que este año, este tercer corte, que se quede actualizado el reglamento. ¿Cuál es el objetivo para el reglamento? Para que cada persona, cada familia, cada vivienda entregue su basura, clasificado, no revuelta como lo estamos llevando hasta la fecha. Se coordinó con la escuela de Chuy Manzano, sabiendo que la escuela es un pilar fundamental en una comunidad donde tuvieron la oportunidad de presentar, como se llama, dramatización y charla a los padres de familia. Al final de cuentas, bendito Dios de que la gente aceptó y con coordinación con la MUNI, ahorita el camión de aseo, el tren de aseo, va a Chuy Manzano a través de la basura y ya clasificado a través de los estudiantes que dieron a conocer eso a las familias. Yo estoy muy agradecido con ellos y gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo de ellos, nosotros ahorita en nuestra escuela hemos logrado que los niños reciclen su basura y que las áreas estén lo mejor agradable posible. Lo que estamos tratando de integrar es el cuidado en el medio ambiente y manejo de desechos sólidos, pero sí también el empoderamiento colectivo de las mujeres, de los chicos, de los adolescentes, de las personas que están en esta comunidad, para que así, trabajando juntos, podamos darle seguimiento a los procesos que han llevado otras cortes y otros procesos de trabajo en otras unidades y de esa manera podamos crear cambios significativos para la comunidad que puedan crear desarrollo en micro o macro perspectiva. El programa EPSOM promueve el incremento de las capacidades individuales y locales, logrando vínculos entre los estudiantes y las comunidades. Este cohorte nos dio la oportunidad de agregar al equipo de AMSCLES a dos personas. Nos quedamos con un ingeniero civil que ha apoyado mucho el área de saneamiento y nos sigue apoyando, y también una pedagoga que está trabajando con el Departamento de Educación Ambiental, que ha tenido tanto impacto. De hecho, ella hizo su trabajo aquí, y ese trabajo es el que se utilizó para la nueva estrategia que tenemos de trabajar con niños de preprimaria. Y mi experiencia durante el EPSOM, o lo que duró, fue que conocimos diferentes culturas, tradiciones, formas de ver la vida, la forma de vivencia de ellos, hasta el idioma que hablan es distinto. Entonces, eso es un poquito en cuanto a uno se siente extraño o extraña a casa, porque hasta la forma de comunicarse es distinta. Creo que es una de las experiencias que es bastante rescatable dentro de la universidad, y que pues incito a los demás compañeros a sumarse a este movimiento, ya que es un espacio bastante enriquecedor para tanto personal como académicamente. Gracias. 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 Gracias.